¡Suscríbete al canal! ¿Por qué volvimos? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues todo esto voy a tratar de resumirlo en este video Pero, primordialmente, quiero darle espacio a un tag El tag del gamer al cual me ha taggeado, valga la redundancia Mi parcero MonsterGamer Son 25 preguntas que les permitirán a ustedes conocernos Pues a los que tengamos este tag Más acerca de nuestra vida como gamers O sea, deja de lado de donde tú vienes, deja de lado como te llamas Deja de lado bla 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 No, está desconcentrémonos más en el lado gamer Son 25 preguntas que la verdad estoy, no la estoy leyendo en este momento No he tenido tiempo para, pues para decirme Lo voy a hacer así, improvisado Lo que me sale, sale No se espera que se hagan grandes respuestas como SuperGamer Porque pues no, no soy el SuperGamer Solamente soy, pues alguien, un chavo que le gusta jugar videojuegos Y ya, ¿ok? Así que, 25 preguntas acerca de mi De mi vida gamer, ¿ok? De mi vida gamer Eso es normal Pero, de mi... 25 preguntas del gamer Enche su madre Pregunta número 1 Primer videojuego que jugaste El primer videojuego que jugué fue Super Mario Bros ¿Sí? Super Mario Bros en el Nintendo Ese que tenía 8 mundos Y que era el 1, el 1, 2, 1, 3 1, 4, ya creo que era el castillo 2, 1, y así se repetía 8 veces Y pues que había mil y un formas de pasárselo Así que pues nos reunimos en este super videojuego Que supongo que muchos de ustedes Si no es que todos O espero, al menos es uno sentirme tan viejito Ya lo han jugado Super Mario Bros Muy buenísimo el juego Pregunta número 2 ¿Desde qué edad empezaste a jugar? Si no mal recuerdo Yo tenía Alrededor de 5 años 5, 6 años Cuando Cuando empecé a Cuando mi abuelito Mi abuelito me regaló mi primera consola Que fue el Nintendo Y ahí me dio lo que era el Mario No me acuerdo que otros juegos sabían Pero yo me acuerdo que era el Mario Y Mario era el único que yo jugaba Ya de ahí para adelante Ya empecé a A una tiendita Cuando en ese entonces yo vivía en Colombia En Medellín Eh Hay una tiendita que 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 acerca Eh De la casa Y Y Y tenían un arcade Entonces Se utilizaba lo que eran las arcades Tal vez Ahora solo ustedes lo ven en En Tal vez las arcades existen solamente Como en estos lugares específicos Para gamers y todo eso Pero antes las arcades las tenían en las tienditas Así como Como ahí en tu esquinita Y tú ibas a jugar Le echabas tu par de moneditas Y ahí pues ahí Empecé a jugar lo que era ya Mortal Kombat Street Fighter Y pues Toda esta serie de nuevos juegos Que salían en las arcades Eso más o menos a la edad Como les digo De 5 a 6 años Así más o menos Eh Tercera pregunta Primera consola que tuviste Como les dije en la pregunta número 1 Mi primera consola Que me la dio mi abuelo Eh Que en paz descanse Eh Fue el Nintendo Y fue algo muy especial Porque yo siempre tuve una confusión Acerca de esta consola Y fue justamente algo Que le estuve consultando A uno de mis amigos Aquí en la ciudad de Montreal Donde vivo Que era Eh No estoy muy seguro Cual fue la primera consola que tuve Y entonces Me dijo ¿Cuál fue la primera? Me dijo No pues yo Era donde se jugaba el Super Mario Bros Me dice Pues eso es Nintendo Y yo le decía Pero yo tengo un problema Porque siempre pensé Que era Family Y él me decía No pues es el Nintendo Y me mostró la foto Pero es que la consola no se parecía El Nintendo Supuestamente tú le metes El cartucho de frente Pero yo esta le metía El cartucho hacia arriba Así que pues Siempre me quedé con la duda Otro amigo dijo No es que Family Al final hizo parte de Nintendo Pero la verdad No estoy muy seguro de eso Lo único que sé Es que esto pertenecía a Nintendo Desde que yo podía jugar Mario Y pues esa fue la consola Yo creo que en sí En sí es Nintendo Pero pues Me quedó siempre la duda De que era lo de Family Y No sé Pero ¿Dónde se jugó el Mario Bros? Esa consola En Nintendo Estoy seguro que sí Cuarta pregunta ¿Qué juego nunca terminaste? Un chingo de juegos Nunca terminé Sinceramente Una parranda de juegos Que he tratado de terminar Entre los cuales Incluyo Tomb Raider Justamente fue Mi primera serie en YouTube De videojuegos Aparte de Minecraft Nunca lo terminé Y no lo terminé Porque no me gustara la historia Simplemente porque Estaba haciendo mis videos Estaba subiéndolos a diario Muy tranquilamente Y un día El No estoy seguro Si fue el gato O el Xbox One Me troleó Y Como que no se subió No se agravó el video Y ya me quedé como frustrado Diciendo No mames O sea El video no se subió Perdí No hay forma como de retroceder Y me frustré tanto Que dije Fuck off No lo jugué Y aunque estaba muy bueno Me gustaba mucho la serie De Lara Croft Todo esto Pero hasta lo vendí Me dio rabia con el juego Y lo vendí por eso La verdad No tiene nada de culpa el juego Tal vez fui yo El pendejo Que configuró algo mal Pero algo me frustró en eso Otro de los videojuegos Que nunca he acabado Mmm Déjame que por aquí Yo creo que lo tenía Si, 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 si Creo que está aquí Este de acá Se llama Jericho Muy bueno Excelente juego Excelente juego La verdad Me encantó Las gráficas Son geniales El gaming Es genial Pero soy muy pinche pendejo Y no podía pasarlo Y esto ya era por dificultad De que otros dirán Ay no lo pasaste Mamón Pero yo no pude No pude Y lo intenté Y lo intenté Y ahí lo tengo Para recordarme Cada vez que lo veo Que tengo una reprisita Donde tengo mis Mis videojuegos De Xbox 360 Y Xbox One Y está ahí siempre Como diciéndome Tú no me pasaste Pinche noob Y yo Ay maldita Algún día tengo que volverlo a jugar Y algún día Si tengo que pasarlo Así que Jericho No lo acabé Por dificultad Que me quedó grande Y Lara Croft O sea Tomb Raider Ultimate Edition Que fue el que estuve subiendo El canal No lo acabé Por frustración De que se me borró un video Y foco Lo manda a la mierda Así Que otro Quinta pregunta Primer juego finalizado Pues el primer juego finalizado Obviamente tiene que ser El de Mario Bros Como le estoy diciendo Fue mi primer juego Así que Ese fue el primero que finalice Y me lo finalice De las mil y un maneras posibles Para los que ya han jugado Este juego Pues ya saben De que Tú puedes jugarlo Legal Entre comillas Y es Pasarte el mundo 1 El mundo 1-2 El mundo 1-3 Castillo 2-1 2-2 2-3 Hasta el 8-4 Que es el último Castillo Donde encuentras A Bowser O Koopa No se como le digan ustedes Pero Pues ya Este juego Te permitía Como que A partir de Creo que Del mundo 1-2 Saltarte al 3-3 Luego pasarte O al Luego pasarte A otro A otro lugar Y de ahí Escalarte hasta el 8 O al 4 No me acuerdo Lo que era Que te pasabas Al mundo 3-3 Pasabas el castillo Luego al 4-1 El 4-2 O una mamá Si el hecho Es que llegabas Hasta rapidísimo Hasta el 8-1 De ahí el 8-2 El 8-3 Pasabas al 8-4 Que era el castillo Y todo esto Pero lo hacías En chinga O sea Había un modo No había un modo Simplemente la gente Se hizo este modo Que era Correr como Pinche pendejo Como una Una gallina sin cabeza Así Corra, corra, corra Tratando de pasarse El Mario en chinga Así me lo pasé Me lo pasé Pasándome mundo por mundo O sea que Ese juego Me lo jugué muchas veces Y me lo pasé muchas veces Esperando que la puta princesa Me diera algo más Que un pinche beso Pero No Solo di un beso Así es Vida cruel Sexta pregunta ¿Cuál es el final Que más te impactó? Yo creo que el final Que más me impactó Fue Assassin's Creed 2 El final No estoy hablando De Revelation Ni de Brotherhood Estoy hablando del 2 Donde conocimos A Eche Auditore ¿Por qué me impactó? Porque Fue lo que me permitió Enamorarme de esta saga De videojuegos De Assassin's Creed En el sentido de que Yo soy un gran Fan De la cultura Mitología griega Me encanta Siempre desde pequeñito Hasta tuve Me hice yo mismo Un mapa de la mitología griega Los dioses Y que Y que toda esta No sé Me fascina mucho Ese tipo de mitología Y este juego Lo incluye Este juego Lo incluye Y al final Tu ves esas imágenes Como de De dioses Que supuestamente eran seres Que estaban antes que nosotros Y toda la mamada Pero El hecho El hecho Que tuviera Que tuviera Ese Como Lazo Que me unía Con mis gustos Personales A un videojuego Que me gustaba mucho Pues hizo como que Me quedara como Estupefacto Y cuando vi que el juego No se acabó Porque yo pensaba Que el juego se acababa Y si no que el juego Continuaba Yo me quedé No mames No mames No mames Y apenas salió El Brotherhood Me lo fui a comprar de una Y el puto final Me hizo lo mismo Me impactó así Y me dejó con las ganas Y me mandó A comprarme el Revelations Y el Revelations Así pasamos Pasamos Hasta los últimos dos juegos De Assassin's Creed Que me compré Que eran el Unity Y el Row Que se viene pronto Para el canal Así que yo si creo Que fue esa No tanto la 1 Porque el Assassin's Creed 1 sinceramente Que no me impactó mucho Si fue como bueno Y todo eso Pero no tuvo como ese impacto En mi Que como que me atrajera A lo que Por lo que La mitología griega Se refiere Entonces eso fue algo Como personalmente Tal vez no sea El final más impactante Para muchos Pero para mi Porque me gustaba esto Me impactó mucho Y fue lo que me apego A esta serie Entonces yo creo que Ese es mi final Que más me Ha impactado Dice por acá Séptima pregunta ¿Qué juego te decepcionó? Justamente hablando De este tipo de videojuegos De Assassin's Creed Tengo un juego Que me ha decepcionado mucho Y justamente lo estoy subiendo Al canal en este momento Que es Assassin's Creed Unity No me decepciona Por la historia No me decepciona Por los gráficos Porque la historia Y los gráficos Están geniales Están perfectos Son todos estos Putos bugs Que tenían Que le han hecho Reparaciones Y le han puesto Parches Y le han puesto Actualizaciones Y la verdad Es algo que me Me choca Porque les voy a decir Por qué me choca El juego es genial Solamente que todos Estos bugs De que no podías Saltar de un muro Al otro Porque te quedas pegado Porque un movimiento No tenía lógica O cosas así Me frustraban mucho Porque los otros Anteriores Los otros Pero a los otros Anteriores Las anteriores Entregas de Assassin's Creed Nos permitieron Ver juegos Muy bien hechos Muy bien preparados Una historia Muy bien hecha El Detalles Obviamente Si ya se que habría Con lo del internet Pues se permiten Hacerle parches Por si Nos quedó esto mal Pues ajustémosle Pero no Dar un videojuego Casi No terminado Porque Assassin's Creed Unity Le faltó mucho Le faltó demasiado Deja a tu lado De la historia Deja a tu lado Las imágenes Porque eso está bien Es el gameplay En si Era injugable Al principio Y vieron Muchos que estuvieron Viendo mis live stream Donde estaba haciendo El Assassin's Creed Por eso fue que Decidí no volver a hacer Live stream De Assassin's Creed Unity No más bien hacerlo En video Que si me frustro Pues me frustro Un video Y pues 30 minutos Después ya me calmo Y luego grabaré Otro capítulo Pero cuando hacía Dos horas de live stream De Assassin's Creed Unity Y veía como que Me pegaba Que no era capaz De saltar de un muro Al otro Pues eso me desesperaba Demasiado Y creo que El hecho de que Es mi saga Una de O sea No podía esperar Me estuve hasta En el lanzamiento oficial De Assassin's Creed Unity Aquí en la ciudad De Montreal Que lo hicieron Le boté tiempo Estuve hablando Hasta con los creadores De Assassin's Creed Unity Sinceramente me decepcionó Así que creo que Por el hecho Que yo estoy tan apegado A esta serie De juegos Me decepcionó Que tuviera tantos bugs Así que Assassin's Creed Unity O más bien Ubisoft Hay que mejorar Dice por aquí Pregunta número 8 ¿Cuál ha sido El juego más difícil Que has jugado? En mi caso Como les digo Fue Jericho Porque no pude acabarlo Ah y además Hay otro juego Que se me olvidó Que no pude acabar Y que también Me resulta muy difícil Y justamente Estaba hablando Con Monster Gamer De esto Y es una Otra de las Sagas favoritas Y es Resident Evil La primera El primer El primer Resident Evil Que justamente No sé si ya lo acabaría Pero Monster Gamer Está jugando La edición Remasterizada En Twitch No sé si ya lo acabo Así que muy pendientes Al canal De Twitch De Monster Pero este juego Pero este juego Nunca pude acabarlo Y por qué Porque llegaba Bataba dos Tres zombies Y con el cuchillo Que hace un momento Con un puto cuchillo No era capaz Y esa dificultad No fui capaz No fui capaz Y me quedé frustrado También con este otro juego Por eso fue cuando Monster Estaba subiendo El 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 Me emocioné Porque me gusta Me gusta Sinceramente Resident Evil Pero no pude acabarlo Porque me pareció Muy difícil Si soy noob ¿Qué quieres que te diga? Y entonces Jericho Y Resident Evil El 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 Unito Esos fueron Los dos juegos Más difíciles Para mí Que dicen por acá ¿Cuál ha sido el juego? 9 Soundtrack ¿Qué más te gustó En un videojuego? Hay muchos soundtracks Hay muchos soundtracks En diferentes tipos de videojuegos Tanto en los de Assassin's Creed Como los de Resident Evil Tanto en En juegos como los de Como estaba jugando el Tomb Raider Hay muchos Pero Si pudiese decir Un soundtrack Que más me gustó Ustedes encontrarán ridículo esto Pero me gusta mucho El de Mario Bros El primerito Porque luego ya lo han remasterizado Ya lo han remasterizado Y sigue siendo el mismo soundtrack Que en otros juegos Pero ustedes dirán ¿Por qué Mario Bros? ¿Qué tiene que ver esto? Pero mira Si ustedes piensan Todos los conocen Todos conocen el Y lo piensan Y cuando están haciendo algo rápido Pues a veces les sale ese sonido Quiere decir que fue un soundtrack Que aunque muy básico Pudo impactarte Y se te queda en la memoria Grabado para siempre O sea Y lo cantas en un momento Que estás feliz O sea Tú nunca vas a estar diciendo En un momento que estás triste ¿No? Siempre lo cantas cuando estás feliz Así que por eso me gustó mucho Y creo que merece pues también Su reconocimiento Así sea en una época Un poquito arcaica Del gaming Pero Pero tú Pero se te quedó Impregnado Muy pocos soundtracks ¿Tú te acuerdas En este momento Y eres capaz de tararearlos En este momento Ah pero Mario Yo estoy seguro Que todos conocen Este sonito El No le lego mucho Porque de pronto Vienen los pendejos De Nintendo Y me meten en copyright Por eso Pero Ese es el soundtrack Que yo sé Que muchos ya conocen Y que no me podrán negar De que está en su mente Pregunta número 10 ¿Cuál fue ¿Cuál fue el último juego Que terminaste? Sí El último juego Que terminé La verdad es que No creo que he sido Muy No soy de los que estoy Consumiendo juegos Como un loco Además de que el canal Lo concentré mucho En lo que era Minecraft Pues Minecraft puede ser Uno de los últimos juegos Que terminé Tanto que lo he terminado Pero si nos incluimos En un juego normal Pues fuera de Minecraft Sería Assassin's Creed Black Flag Este Que es la cuarta entrega De la saga Como les digo Los he jugado casi todos A excepción de estos dos Últimos que no he acabado Y Pero que ¿Ya vienen? Sí Me lo jugué Un muy buen juego Se lo recomiendo Para los que les gusta Esta serie de Assassin's Creed Que no lo tienen aún Cómprenselos cuando puedan Una muy buena historia Me gusta el hecho De que está en el Caribe Genial el juego Y Pues No sé Yo porque soy Fanático de esta saga Me gustó mucho Y Ese fue el último videojuego Que jugué Así en consola Sigamos Pregunta número 11 Personaje videojuego preferido Sigo aquí en este mundo Assassin's Creed Y tengo que Tengo que hablar De este personaje Que para mí Es el asesino Por ley El grande Y es Echo Auditore Echo Auditore para mí Es Mi personaje favorito Por una sencilla razón No solamente porque Es parte de la saga Que yo más quiero Sino Porque es un personaje Que se nos permitió Verlo nacer Crecer Enamorarse Tener todas sus batallas Verlo envejecer Y verlo morir Pudimos verlo Desde el principio Hasta el fin O sea Fue una vida entera En diferentes sagas Y videojuegos Y hasta videos Que se nos permitió Ver que pasó Con Echo Auditore Así que Eso fue lo que me permitió Enamorarme de este personaje Que lo vi De A a Z O sea Toda su vida la vimos Además de que Eso es la pregunta De que me gusta mucho La serie Así que Todo lo que el hizo Llegar de ser Un galán Ahí De Florencia A llegar a ser Un super asesino Y ser una mente Muy estratega Estratega Estrategia Tener una estratega No se Fue lo que pues Me hizo enamorarme De este personaje Así que para mi Es el personaje Favorito de todos Ok Siguiente pregunta 12 Saga o juego De la que te has enamorado Creo que ya he hablado Suficiente de esto Es Assassin's Creed Toda la saga de esto Así que pues Seguiré con el Con la próxima pregunta Treceava Consola que más Te ha gustado Sinceramente Muchos me han preguntado ¿Cuál es la consola Que más te gusta? Yo diría que pues Xbox 360 Porque pues Puedes convivir Con tus amigos Porque pues Es la consola Que yo tenía Muchos dirán Que es Playstation 3 Pero para mi La consola que más me gustó Fue cuando tuve La Playstation 1 O la PS1 Ya sea la grandota O la pequeñita redonda ¿Por qué? Porque No tenía conexiones A internet Primero que todo O sea que todo el gameplay Que tu hacías En estas consolas Eran dedicados Solamente que tu jugaras El juego Ya se fuera jugando Fútbol Ya se fuera Con todos los tipos De Metal Slug O Crash Bandicoot O Dragon Ball Z Que también lo jugué ahí Pero tenía algo muy especial Y es algo que yo Añoro mucho De los videojuegos Era el multiplayer real ¿Qué me refiero Con el multiplayer real? No es el multiplayer Ese que te vas a modo online Sino el multiplayer Que tenías a tu amigo al lado Y podías jugar con él Y pues yo sé que todavía Quedan uno que otro Como el fútbol Todavía no ha cambiado Pero Pero ya se ha ido El multiplayer A lo que es Jugar con personas Que no están al lado tuyo Tengo hasta un amigo Que se compró un Xbox One Con el Call of Duty Y otro Xbox One Para su mujer Con el Call of Duty Porque también le gustaba jugarlo Y él está en el salón Mientras ya está en el En el cuarto En el bedroom Y O sea Están en el mismo lugar Y tienen que jugar Separado O sea Eso no me gusta mucho Y el Playstation 1 Tenía eso Que muchos juegos Ya sean para juegos De Tony Hawk O Obviamente los single player No Pero los multiplayer Si tenía para que estudias Con tu amigo Digo la pantalla de video Está en dos Y hasta en cuatro Si era necesario Me gustaba demasiado Y creo que Que los juegos Eran más baratos En sentido económico Porque ahora son caros A mi me cuesta Cada uno de los juegos Del Xbox One O Xbox 360 Entre 60 A 70 dólares En cambio En ese entonces Yo podía conseguir Superjuegos baratísimos Y Y no habían Y pues no No tenían que ser los originales Podían ser crackeados Y funcionaban igualmente Y Yo tenía un paquete Yo creo que tenía Una caja Que la dejé en Colombia De meros De meros De meros Cibis Puros puros cibis De todos Que hasta ni jugué Pero es que eran tan baratos Que se podían comprar Así que Playstation 1 Fue lo que me permitió Embarcarme en ese mundo Del gaming En si fuerte Como con Tony Hawk Y por eso es que Mi consola favorita Sinceramente pasé Muchos 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 mucho rato Entretenido Sé que hay otras Que tienen mejor calidad Como ya lo vino A ser el Playstation 2 El Playstation 3 Xbox 360 El Xbox original Ahora el One Con el PS4 Yo sé que Y la PC Yo sé Pero el Xbox No perdón El Playstation 1 Me permitió pasar momentos Increíbles Y enamorarme del gaming Así que Mi consola preferida Playstation 1 Dice Pregunta número 14 ¿Qué videojuego te gustaría Que fuera una serie O una película? Coincido mucho En el tag Que le hicieron Que este mismo tag Que lo contestó Joy Calix En el que me encantaría No solamente Que fuera una película Sino una serie Porque La cantidad de personajes Es estúpida Estuvia en el sentido bien De que Que se pueden sacar provecho Y es League of Legends Si pudieran hacer una serie De League of Legends Con personajes reales Y deja todos los personajes reales O sea Son actores que pueden O sea Perdón No me refiero a personajes reales Sino a los que son humanos O sea Deja todo eso Se pueden sacar fácilmente Pero imagínate Como se vería un Alistar En una serie Pero un Alistar bien hecho No un Chafa Un Alistar O un Blitzkran O no sé Un Quakuma O un Un Shogat No sé O sea Tipos de estos personajes Que se salen del humano Sería algo Putamente genial Para ver Y me gustaría En ese momento Estoy viendo En una serie Que es en japonés Pero con traducción Al español De League of Legends Y es en 3D Muy bien hecho Es un poco el humor japonés O sea Que no es el humor Que nos gustaría escuchar Pero el Pero en sí Me gusta mucho Me atrae Así que imagínate Como sería una serie Con todos estos personajes Embarcados en lo que es La historia De verdaderamente De League of Legends Deja tú de lado Solamente la guilleta Del invocador Y todas esas mamadas Una serie Sería genial League of Legends Como serie Yo la estaría viendo Pero bien hecha No salgan chafas Dice Serie 15 ¿Qué prefieres jugar? ¿Qué prefieres para jugar? Perdón ¿Teclado Y mouse O mando? Yo diría que mando Porque es como más Tiene más control Sobre tu personaje ¿Cierto? Pero pues hay tipos De videojuegos Que no me acostumbraría Con mando Si digamos Se sacaran Un mando Para League of Legends Pues no sé Me sentiría como raro O si sacaran Un mando Para Por ejemplo Minecraft Minecraft es Perdón que tengo Pequeña Minecraft es el ejemplo A mí no me gusta jugar Minecraft En el Xbox 360 o Xbox One Porque no me gusta Controlar Minecraft Con el mando Me siento como incómodo Me gusta más Con el Con el Con el Con el keyboard O sea con el teclado Y con Y con el mouse Pero si este tipo De otros juegos Digamos GTA No me sentiría bien Como con esto Entonces me sentiría Más bien con el mando Y la mayoría de juegos Son así Entonces Yo digo que el mando Es lo más ideal Para este tipo De videojuegos Ya el teclado Y mouse Pues para ciertos Específicos Así que Me siento más bien Con un mando Y ya luego El otro Siguiente pregunta 16 Villano que más odias Hay un villano Que más odio Y era porque Me sacaba pedos Para En hablado mexicano Para los que No hablan tan mexicano Pues pedo Quiere decir que Me sacaba muchos sustos Era Nemesis De Resident Evil 3 Ese hijo De su gran Nemesis Madre Cada vez que Pronunciaba la palabra Stars No mames Así ya me hubiera Pasado el juego Y así lo estuviera Haciendo otra vez Yo sentía que Se me revolvía Todo por dentro Porque yo sabía que Que me daban la opción Entre quieres batallar A Nemesis Huir No mames Huir Porque yo era bien puto Para eso No Vámonos Vámonos de acá No soy capaz Pero me sacaba un pedo Y cuando Cuando yo iba muy tranquilito Y hasta se me olvidaba Que el teclado Tenía que aparecer Y yo estaba en la espera Como va a aparecer Va a aparecer Va a aparecer O en ese momento Del juego Cuando Creo que era Jill Valentine Como que Va a recibir Va a recibir El helicóptero Afuera De la torre De control Y ya cuando El video fue Tu ya dices Pues se acabó Wow Y las imágenes Para ese entonces Eran súper geniales Ves al helicóptero Bajar la música El soundtrack Que tenía en ese momento Era súper bien Y llega este hijo De eso Gran puta madre Con un roquetazo Y puf Adiós helicóptero Pues Eso 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 me frustró Mucho Y Y lo odié Y lo odié Con todo mi corazón Maldito villano Maldito némesis Así que sigamos Eh Villano que más odias 17 Arma o equipamiento Equipamiento Que más te gusta No soy un gran aficionado A A nada De Call of Duty Ni nada de esto Más bien Me voy a concentrar En el Nintendo 64 Cuando jugábamos GoldenEye The James Bond Este juego Traía una arma Que se llamaba La Golden Gun Y cuando jugábamos Con amigos Porque la pantalla Se podía abrir Hasta en 4 Por eso es que le digo Que me gustaba mucho Esa época Eh Y que la Golden Gun Estaba activada Pucha Todo el mundo Corría por buscar Esta arma Porque ya sabes Que de un solo balazo Si sea en un pie Matabas a tu enemigo Y Y Como Y los otros 3 Hasta hacían alianza Entre ellos Para poder matarte A ti Si tu eras El que tenía la Golden Gun O tu hacías Amigos para matar El que tu eras La Golden Gun Y creo que Es Ese hecho De que No era muy Especial Y que era Una arma Casi parecida Así 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 Muy muy parecida A esta forma De la mano Pero Era como Es Ese reto Que te ponía Ah Este es el que tiene La Golden Gun Hay que matarlo Entonces Me gustó mucho Esta arma Sinceramente En mi opinión Personal La Golden Gun The Golden Eye De James Bond Que sigue por acá Que videojuego Has pasado Más veces Pues Entre Yo diría Que Minecraft Claro Minecraft se puede considerar Como un videojuego Yo creo que lo he reiniciado Tantas veces Ya que Que podría considerarse En el que más he jugado Hubiera podido decir Que era Resident Evil 2 Porque lo jugué Muchas veces Y el 3 también Lo jugué muchas veces Pero Yo creo que Minecraft Minecraft se lleva El premio ahí Ya porque Lo he jugado Y lo he jugado Y lo he jugado Y lo he rejugado O sea Minecraft tú lo inicias Y lo acabas Y lo reinicias Y lo acabas Y lo reinicias Y lo acabas Y aunque sean Diferentes modpacks O sin modpacks Pues siempre lo reinicias Así que Minecraft Yo creo que sería El que se ganaría Este premio De el videojuego Más jugado Que dice por acá Pregunta Número 19 ¿En qué videojuego Has jugado más horas? Yo creo Como les digo En la anterior respuesta Minecraft Le he invertido horas Pero es una cosa Bárbara Como me he pasado Horas frente a la computadora Jugando Minecraft Deja tú Cuando solamente Grabo videos O cuando hago Livestreams Lo que hago Fuera de cámara O sea Paso horas Y horas Y horas Tratando de Aprender un mod O aprendiendo algo nuevo Así que yo creo Que en Minecraft Le he invertido Horas Y horas Y horas Y horas Y horas Desde que lo juego Lo juego Desde hace como Casi un año ya Y yo creo Que ha sido el videojuego Que más le he invertido tiempo Y le seguiré invirtiendo Mucho más tiempo Así que yo creo Que Minecraft Dice Pregunta número 19 ¿En qué videojuego? Ah no perdón Pregunta número 20 ¿Cuál es tu videojuego favorito? Assassin's Creed Unity Todos Un poquito de excepción Del Unity Porque me tiene excepcionado Y pues el Black No el Road No lo he jugado todavía Pero todos los de Assassin's Creed También no incluyen mucho el 1 Porque el 1 era muy monótono Desde el 2 2, 1, 2, 2 Que me refiero a Brotherhood Y Black Flag El 3 No perdón Brotherhood Y Revelations El 3 y el 4 Black Flag Son mis videojuegos favoritos Sinceramente Que es una saga Que me atrae mucho Pero sobre todo En lo que era el 2 Revelation Brotherhood Y el 3 Por la sencilla razón De que en estos Estaba todavía El personaje Desmond Miles Que era como el que estaba En el presente Y ya cuando Pues ya lo matan Pues ya empezó a generarse Un poquito la historia Pero desde que estaba Desmond Miles Le metían Me gustaba mucho Me gustaba mucho Porque había un intercambio Presente, futuro Presente, no perdón Pasado Futuro, pasado, futuro Y no sé Me gustaba mucho Ese videojuego Ya después se fue Generando un poquito Con Black Flag Pero pues seguía Haciendo bueno Y ya pues con Unity Ya la petaron Dicheche Pregunta número 21 ¿Cuál es el videojuego De terror Que más te ha asustado? Como les dije ahorita Con Nemesis Pasé un mil de pedos Así que yo diría Que el que a mí Más me ha asustado Es Resident Evil 3 Porque fue el que Más me gustó De ahí para allá Así que Resident Evil 2 Con Leon Y la otra muchacha Que no me acuerdo Como llamaba Pero Resident Evil 3 Sobre todo Cuando pasaba Nemesis Y yo que lo jugaba Más tipo Dos, tres de la mañana Pues eso me sacaba Los mil y un pedos Del mundo Así que Resident Evil 3 Fue el juego Que más me asustó Yo sé que pueden haber Muchos Y tú dirás Ay no, no Es que Si yo no he jugado Muchos videojuegos De terror Así que yo creo Que Resident Evil 3 Para mí Fue el que más me asustó 22 Si pudieras vivir En un videojuego ¿Cuál sería? Yo creo Que FIFA Como lo habría dicho Yo de Calix también FIFA porque O sea No soy un gran Aficionado A Sí, sí Me gusta mucho el fútbol Pero pues tampoco soy El gran gran aficionado Pero Imagínense Ser Messi Imagínense ser Ronaldo Imagínense ser Tantos jugadores Como Se me fueron todos los nombres En este momento Pero pues está James Rodríguez El colombiano O está Tantos como Rooney Y no Se me olvidaron Todos los nombres Ahorita no puedo decir Ponfalcao O sea Los colombianos Si me acuerdo muy bien Pero No sé Como O sea Madre O sea El chileno este Que está en el Barcelona O sea Me olvidé el nombre Ahora Le dije O sea La hueva O sea Madre Se me olvidó O sea No me voy De este video Alexis 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 Sánchez Y pues Todos estos grandes O sea Todos estos Que están en grandes Equipos Real Madrid En el Barcelona En el Manchester United En el Chelsea O sea Todo Imagínense Estar ganando dinero Porque esa gente Gara mucho dinero Por estar haciendo algo Que te entretiene Y tener La full O sea La gente Pues eso sería genial O sea Que si Y es FIFA Pues se trata de esto Del fútbol Entonces imagínate Cómo sería eso De genial Por eso digo que Un juego espectacular Para poder ser parte De él Sería FIFA Me gustaría vivir ahí Aparte de eso También me gustaría mucho GTA Imagínate ser el malo Que quieres robar un carro Te lo robaste Quieres ir a asaltar un banco Lo asaltaste Y como que sin remordimiento Porque si te matan Pues revives Así que GTA Sería también genial Vamos a ver Dice Que videojuego Pregunta número 23 Que videojuego Le gusta a todo el mundo Y a ti no Todos los que tengan Que ver con Shooter Soy malísimo Y no me agradan Incluyendo la saga De Call of Duty No me gusta No me gusta No me gusta Lo intenté Me compré el videojuego No me gusta Y lo volví a vender No me agrada No lo siento Por todos los que les gusten Este tipo de videojuegos A mí no A mí no me gusta Así que Los decepciono tal vez Pero no No me agrada Call of Duty No me agrada Nada de lo que tenga que ver Con Shooters No soy buenísimo en eso Y pues si a la gente Le gusta genial Pero a mí no No es mi tipo de videojuego ¿Qué género de videojuegos Es el que más te gusta? Tipo GTA Mundo abierto No sé cómo se le dice Si es sandbox O no sé cómo se le diga Mundo abierto Que no estés pegado A un A un qué A un A una historia Que tienes que hacer esto Que así y así Sino que en un momento dado Tú te puedes ir a explorar El mundo sin ningún problema Tipo videojuegos Como Los que hacen rockstar games O sea GTA Red Dead Redemption Alienware Tipos que te puedes ir a explorar Ver cosas Y como Se refiere mucho a ciudades Que no he conocido tal vez Pues me permite Como conocer un poquito De la ciudad Así sea en un videojuego Así que Mundo abierto No sé cómo se le diga exactamente A este tipo de De videojuego Pero así Así es el que más me gusta a mí No se entiende matado a una historia Pregunta número 25 Y última ¿Qué prefieres? Buena historia O buenos gráficos Definitivamente Buena historia Y por la sencilla razón De que yo no soy un jugador Un gamer Si lo hago Obviamente si lo hago Pero no soy un gran jugador O no me atrae el online Si lo juego para jugar con mis amigos Y todo eso Pero no me atrae demasiado Si yo juego algo Es porque me atrae su historia Siempre he jugado la historia Y por eso fue que me atrae A Assassin's Creed Perdón Porque era una historia Que me impactaba Una historia que tenía mucho que ver conmigo Tanto por la primera entrega Donde Estaban en Jerusalén Y yo cuando era Pues más Más chavo Pues vi en Jerusalén En Israel Conocí a Jerusalén Entonces me gustó Me gustó que tenía que ver conmigo La historia era genial En el 2 Pues tenía que ver con la mitología griega Me gustó En el Hasta en el Unity Hablan en francés Yo hablo francés O sea que fue una saga Muy bien hecha Es una historia súper bien fundada Y me gusta que eso Si tú me pones Digamos a Historias pésimas Me necesitaba poner un ejemplo GTA San Andreas La historia es genial Las gráficas son una mierda Pero el juego es genial Porque tiene una historia genial Y así quiero Esa es mi referencia O sea no me importa tanto la gráfica Obviamente ya se le está exigiendo Un poquito más Ya estamos en tiempo De como que no me salgan Con juegos pendejos así Ya se presentan Xbox One Y Playstation 4 Y la PC Como ya están Están hechos para sacar Unos grandes videojuegos Pero desde que tengan una buena historia Eso es lo que más me gusta Así que con estas 25 preguntas Espero que hayas conocido Un poquito más de mi vida Gamer Mis gustos Acerca de este tag Y muchas gracias A mi parcero MonsterGamer Que fue el que me taggeó Aquí para que hiciera este tag Su canal Estará aquí abajo En la descripción Al igual Que el canal De estos 3 parceros Que voy a taggear También Para que ellos puedan Cumplir también este reto Lo voy a poner en mi Twitter Para los voy a postear ahí Pues ya si ellos hacen el video Pues ya es cuestión de ellos Yo cumplo con Mandarles este tag Primero que todo Eh Taggeo a Aijoa87 El pipi Para que Yo quiero conocer un poquito más De la historia de Aijoa Me gustaría sinceramente saber Que es el Como 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 Empezó La verdad Sé que le gusta Minecraft Pero no conozco mucho De su vida gamer No sé Sé que tuvo Su Playstation 3 Creo Y quise hacer Que videojuegos Ahogado Y de qué edad Más o menos A lo mismo Que mi segundo parcero Es Stitch Stitch Yo sé que también es un gamer De corazón Así que me gustaría mucho saber Qué tipo Y yo sé que él es muy aficionado A Pokémon Así que me gustaría escuchar un poquito más De la historia gamer De Stitch Y por último Otro de mis grandes parceros Que es si no estoy seguro Si va a hacer el video Porque es bien quisquilloso Pero si lo haces Si lo haces No me lo pierdo Porque me gustaría mucho saber Él es un gran gamer Gran aficionado a los videojuegos Gran conocedor Y es New Organic Voy a tener El canal de New Organic También abajo Aquí en la descripción Me gustaría sinceramente Saber mucho de la vida De Un gamer De New Organic Porque sé que él es un gran gamer Y He aprendido mucho de él Así que sería genial O sea que los tres canales De mis tres parceros Ijo87 Stitch Y New Organic Estarán aquí abajo También en la descripción Los voy a Los taggeo Y los voy a Tweetar Esto en Twitter Para que sepan Que los he taggeado Muy bien Punto Muchas gracias por todo el tag Punto Aparte Vamos a hablar Sobre lo del canal Muy bien En el canal Para los que van llegando nuevos Tal vez no se dieron cuenta Para los que estuvieron conmigo Desde hace mucho tiempo Pues no hace mucho tiempo Es más o menos Desde hace unos cuantos meses Para acá Han visto Que la semana pasada El canal tuvo un cierre Tanto el canal Como mis redes sociales Twitter Facebook Todo Twitch También se cerró Y Fue por una serie De conflictos Y problemas personales Familiares También Que Tuve que tomar la decisión De cerrar todo este proyecto Algo que me afectó demasiado Porque sinceramente Esto es algo A lo cual Me gusta Me gusta estar mi canal De YouTube Me gustaba mi canal De Twitch Y digo me gustaba Porque ese canal Si se perdió Pero Pero nada O sea Fue un problema personal No quiero Solamente quiero que sepan Que fue un problema Que ya arreglé Ya todo está en orden Otra vez Todo está perfecto Ya consulté con mi familia No hay ningún problema Todo se puede seguir Igual rumbo Gracias al destino De que me permitió Recuperar mi canal de YouTube Con todos sus suscriptores Y todos sus videos O sea no perdimos nada ahí Solamente perdimos un par de días Eso fue todo lo que perdimos en YouTube El canal de Twitch Lamentablemente Si se perdió Ese si se fue a la shit Y por eso He abierto un nuevo canal de Twitch Y aquí abajo en la descripción También encontrarán el link Por si me quieren apoyar Y seguir aquí en Twitch Para que sigamos jugando Lo que son lives De League of Legends Y no sé Minijuegos Y toda esta serie de cosas Se estarán subiendo En lo que es Twitch Como les digo Eso ya fue parte del pasado Fue un bache en el canal Pero ya lo pudimos Prozar a través de Y que es lo bueno de esto Estamos en este momento Con la serie Con Joey Calix De Solitario en Asylum Que es mi gran parcero De cual le agradezco mucho Ha sido prácticamente Mi mentor Desde que empecé en YouTube Es el que me ha dado consejos Desde que empecé Hasta el son de hoy Todavía me sigue dando consejos Decir Minijuegos No hace esto por acá O más bien corre esto por acá O más bien te aconsejo Que hagas eso Así que un gran agradecimiento Sería la palabra A Joey Calix Que sinceramente Como les digo Es mi mentor Me está ayudando Y en ese momento Me está ayudando Con lo que es la serie Solitario en Asylum Desde que él toque el canal Siempre es un push Para el canal Y es por eso Que le agradezco mucho Así que sé que han llegado Nuevos parceros Bienvenidos a todos Al canal Y hemos llegado A otra meta Voy a explicarles Por qué he llegado A otra meta Cuando llegué A los 1250 suscriptores Les dije a ustedes De que cuando llegáramos A los 1500 Íbamos a estar sorteando Una cuenta Minecraft Premium Tal vez es algo Que los nuevos no saben Y me sorprendió Esta mañana Cuando me levanté Y ya habían 1500 En el canal Muchas gracias Parceros Muchas gracias A los antiguos Que han estado conmigo Muchas gracias A los nuevos Que van llegando Ustedes todos Son los que permiten De que este canal Cada día crezca más Así que para que todos Se enteren Si voy a estar sorteando Esta cuenta Minecraft Premium Pero para que También sea justo Con los que van llegando Porque prácticamente Son los que van llegando También que van haciendo Que este número llegue Yo quiero que participen todos Y que es lo que va a pasar Los que no sepan Yo tengo un TeamSpeak Un TeamSpeak Que lo administro también Con MonsterGamer Y en él tenemos un servidor Que fue patrocinado Por mi parcero Sony Maniático El servidor Le voy a pedir a él De que me lo adecue Para hacer una serie De eventos De competencias Con 10 parceros Al igual como le hice Cuando refié Las dos cuentas Minecraft Premium Cuando llegué A los 500 suscriptores Va a hacer una serie De competencias Pero entonces El live Va a empezar Con Porque a partir de hoy El anuncio de hoy Hasta dentro de dos semanas Porque sé que van a estar Llegando nuevos parceros Con lo de la serie Cosa que espero que sea así Y quiero que todos Se vayan enterando Quiero que sepan Que a partir de hoy Que ustedes están viendo Este video Dos semanas después Vamos a estar haciendo Un live También por cuestiones laborales Porque dos semanas después También voy a estar descansando Así que podría ser Este tipo de evento Dos semanas después Voy a estar subiendo Vamos a estar haciendo Este live stream Con todos los parceros ¿Y por qué les doy dos semanas? Pues para que se vayan Viendo uno que otro video mío Vayan sabiendo Cómo es mi manera Porque voy a hacer Una selección de una serie De preguntas Con los que estén ahí Como ya lo he hecho En otros concursos Y de ahí poder Escudir a 10 parceros Voy a hacer una pregunta Referente al canal Y pues el primero Que lo responda Pues entra al concurso ¿No? Y pues así Lo voy a organizar Para que pues Los que vayan viendo El video Y los que me quieran apoyar Y los que se quieran Ganar esa cuenta Minecraft Freeman En agradecimiento A ustedes Pues puedan entrar al concurso ¿No? Y así participar en este live Voy a ver Si se me da la posibilidad De que el primer lugar No solamente tenga Una cuenta Minecraft Premium Sino también Un mes de membresía En Ucraft No es seguro Tengo que consultarlo Con JoyGaming Con JoyCalix Perdón Y con Urahara Pero espero que ellos Me echen la manito ahí Y que no haya ningún inconveniente Un mes de Ucraft Patrocinado por NightGamer Y El segundo lugar También quiero darle algo No quiero dejar Porque una vez Hubo un concurso Donde un segundo lugar Se la rifó sinceramente Y no la llegó a ganar Y Y creo que llegó dos veces Y no pudo ganar Así que creo que Está ese segundo lugar Tal vez no va a poder ser Una cuenta Minecraft Premium Por la situación económica También no me puedo desfasar Mucho de ahí Pero algo le voy a dar Al segundo premio Ya sea un juego Ya sea Una invitación a algo No sé No sé No sé La verdad no No sé si representar algo económico O grabar un video con él No sé Algo Algo en agradecimiento También al segundo lugar Porque también se lo merece Es un premio bien dado Así que espero que Te guste eso Si te gusta eso Por favor apóyame con tus likes Y comparte los videos En Twitter En Facebook En tus redes sociales Para que toda la comunidad de parceros Crezca más ¿Cierto? Muchas gracias por haber estado viendo este video Muchas gracias a Monster Gaming Por haberme tallado Espero que te haya gustado Lo del tag Muchas gracias por estar todavía aquí conmigo Como te dije anteriormente El canal de Twitch El nuevo canal Está aquí abajo en la descripción Por si me quieres dar follow Para que estés al pendiente Allá jugamos también Pinturillo Para los que les gusta Pinturillo Y otros tipos de videojuegos ¿No? Sin ser más También lo del concurso La cuenta Minecraft Primera Así que muy pendientes En estas dos semanas A venir Que estaré tal vez De vez en cuando Posteando un videito Dándoles información Acerca del concurso Sin ser más Muchas gracias por acompañarme Los quiero un montón Gracias por estar de vuelta conmigo Y gracias por estar llegando al canal Se despide su parcero De Nightgamer Y ya saben Dejenos vemos en la noche Chao parceros ¡Suscríbete!